Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad Contra el poder de las verdades dobladas Contra el poder de quien conoce pero sangre además Contra el poder de las canciones guardadas Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar Contra el poder que nos vigila los pasos Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad Contra el poder que nos convierte en extraños Contra el poder que debilita y nada que solo quita Y deshace lo que está Contra el poder Contra el poder En cualquier forma que se dé contra la fuerza Y mal uso de la fe desde el poder Yo soy un tipo solidario ¿Solidario con qué? ¿Con quién? Pues no sé qué decirte Pero a mí siempre me ha gustado la solidaridad Como siempre, el mundo se arregla aquí En el Café Bar, el 7 ¿Conoces un sitio mejor para hablar de política? En lo cotidiano tenemos las preguntas y las respuestas Para cambiar el mundo en que vivimos No se está haciendo lo suficiente Pero, ¿podemos acabar con la pobreza? Contra el poder de los que piensan ganando Contra el poder Que debilita y nada que solo quita Y deshace lo que está Contra el poder Contra el poder En cualquier forma que se dé contra la fuerza Y un mal uso de la fe desde el poder Contra el poder que no descansa y se detiene a beber Junto a las fuentes del sabor y el deseo Contra el poder que no bendice en el... ¿Nos atrevemos a soñar con otro mundo posible? Contra el poder Que debilita y nada que solo quita Y deshace lo que está Contra el poder Contra el poder En cualquier forma que se dé contra la fuerza Y un mal uso de la fe desde el poder ¿Estás liada? Bueno, tenemos que exigir el cumplimiento de los objetivos del milenio Buscar medios para evitar el flujo incontrolado del capital Y para esos fiscales profundizar en la gestión de la ayuda en el ámbito local Entonces mejor otro día No hombre, para una cañita tengo tiempo Contra el poder En cualquier forma que se dé contra la fuerza Y un mal uso de la fe desde el poder Contra el poder Que debilita y nada que solo quita